¡Wooow! Probablemente has visto 20.000 señales de atención, spoiler, ¿sabes? No entres si no quieres spoilearte, porque las habré añadido en la miniatura, en el título y en todas partes, así que si continúas ya es cosa tuya. Es cosa tuya. Obviamente en la intro no van a haber spoilers, pero vais a flipar con esto. O sea, wow, wow, ya está dentro. Vamos a ello. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico, pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trotscore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacenme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Os recuerdo antes de continuar que estos son spoilers que te cagas de lo que va a ocurrir el resto de la temporada y de grandes giros argumentales en la historia. O sea, hacedme caso, esto es impresionante. Entonces, ya os he avisado 20.000 veces así que vamos allá de una vez. Para empezar, el primer tema importante es que a través del lore del juego se ha confirmado que Kayad está utilizando los campos de batalla no para enfrentarse a nosotros o para competir, sino para deshacerse de aquellos cabal que se oponen a una alianza con la ciudad. Es decir, que realmente Kayad habría aceptado una alianza sin llegar a obligar a Zabal a arrodillarse, entre otras cosas. Es decir, realmente ve necesaria la alianza para poder enfrentarse a Shiwaraz y a la oscuridad. Y como os digo, a través del lore ya queda confirmado que Kayad realmente quiere una alianza, que está utilizando estos campos de batalla para deshacerse de aquellos miembros cabal en su propio ejército, en su propio imperio, que se opondrían a tal alianza. Así que, wow. Creo que eso es impresionante. No voy a ahondar a los detalles hasta que esté el lore disponible y entonces veréis muy buenos vídeos de lore sobre todos estos temas porque son realmente interesantes e importantes. Luego, otro tema muy importante, y es solo una sola frase que nos lo confirma, es que los Eliksni van a estar en la ciudad. Hay una frase que dice, Y bueno, básicamente nos está diciendo que los, por cierto, los Splicers son los demonios simbiontes, son aquellos Kaidos que tenían Shiba. Y que de hecho, quizás debería quedar alguno en el cosmódromo, quizás el cosmódromo esté relacionado con el regreso de los Splicers de algún modo. El caso es que en este caso, en esta ocasión, van a ser aliados, van a estar en la ciudad junto con los Eliksni. Que bueno, para los que quizás no lo sepáis, son los Kaidos, pero cuando eran buenos. Y bueno, volverán a serlo aparentemente. En fin, esto tiene todo el sentido del mundo porque ha regresado Variks, que es uno de los principales protagonistas Kaidos, que quiere ver una alianza con la ciudad. Además también está Mithrax, creo que estaba, si no recuerdo mal, por el lore. Lo que dijo el lore era que Mithrax estaba en la vieja torre reparándola, por eso como que esperamos regresar a la torre desde hace la vida. No solo por pistas y tal, sino porque realmente en el lore lo dicen. De cualquier modo, pues sí, parece que la alianza Kaida también está más cerca que nunca. Así que imaginaos, cabal, humanos y Kaidos Unidos. Luego, ahora vamos a pasar al tema de la nave, que sé que muchos os importa, cambiando el tema de nuevo. Vamos a hablar sobre la nave. Antes que nada, es esta, la nave de la que estamos hablando. Ya hemos hablado en múltiples ocasiones sobre ella. Y en el último vídeo, de hecho, os comenté que tenía que ver con la aventura excepcional. No os comenté nada más, pero ahora vamos a pasar por lo que ocurrió en esta nave y de qué se trata. O sea, es realmente impresionante la revelación que nos da el lore. Y por cierto, todo esto, como os digo, viene del lore, del propio juego. Cosas que aún no han sido lanzadas, por eso son spoilers. Y vienen, por cierto, de Jinsor. Jinsor, que probablemente muchos lo conoceréis como uno de los filtradores datamining de la comunidad, pues ha filtrado todo el diálogo de esta temporada. Y ahí nos habla sobre esta misión en particular y sobre lo que ocurrió en la nave. Entonces, para empezar, una pregunta que nos hacíamos muchos es si iba a haber Scorn dentro de la nave, confirmado. Ya os comenté en un vídeo, hace creo que una semana o puede que más, que Calus estaba reuniendo a Scorn, básicamente los estaba secuestrando, para llevarlos a una nave. Y sí, queda confirmado que se trata de esa nave de la que estaban hablando, ¿vale? En esa carta. Por aquel entonces decían que eran rumores de que Calus estaba secuestrando a Scorn y llevándolos a una nave, pero ahora ya queda confirmado y se trata de esta nave, ¿vale? De la que veis de fondo en pantalla. Entonces, vais a flipar con lo que está haciendo ahí. Básicamente, Calus está secuestrando a los Scorn para experimentar con la oscuridad, ¿vale? Con ellos. Por eso, de ahí lo de que Osiris diga que aquí no hay luz. Es muy probable que esta nave esté localizada fuera del sistema solar. Bueno, al menos de los límites de la luz del viajero, teniendo en cuenta la frase de Osiris de no hay luz aquí, ¿sabes? Tiene bastante sentido, pero os digo, vamos a pasar directamente a lo que ocurrió aquí. Calus envió a un guardián junto con algunos Cabal y también algunos Scorn y la corona del dolor. O sea, sí, la que llevó Galran, ¿vale? De la incursión corona del dolor. Y los envió a todos, ¿vale? A recolectar oscuridad, ¿vale? Para poder estudiarla. Todos fueron enviados a esa nave, como os digo. Que aparentemente está como fuera de la luz del viajero. Pero aparentemente los Scorn no podían recoger la oscuridad, ¿vale? Es decir, sólo cogían rastros, por así decirlo. Así que Calus básicamente lo abandonó, ¿vale? Como un fallo. Es decir, misión fallida, ¿no? Y los abandonó a todos ahí, incluyendo al guardián, ¿vale? Que quedó atrás junto con los Scorn y algunos Cabal que ayudaban al guardián. Y por cierto, hay una historia en uno de los exóticos de esta temporada que habla sobre un Cabal y un humano, ¿vale? Compartiendo unos momentos. No sé si se trata de lo mismo, pero bueno, no viene tan al caso, ¿vale? Ya lo mencionaremos en otro vídeo de Lore. Continuando con la historia de esta nave, el guardián termina matando a los Scorn, ¿vale? Pero estos siguen siendo resucitados mediante la energía de la oscuridad, ¿vale? Entonces, eventualmente el guardián y el Cabal van a esconderse en la nave. Y poco después, ¿vale? Es decir, momentos después, aparentemente el espectro del guardián se corrompe, ¿vale? Tal y como nuestro espectro se ha corrompido en algunas ocasiones por la oscuridad, ¿vale? En ese momento el guardián apunta su espectro y dispara. Básicamente terminando con su propio espectro. En fin, lo voy a dejar ahí. Lo único que sí voy a añadir aún más sobre esta historia es la mención de una entidad, ¿vale? Calus aparentemente busca una entidad que habla a través de la oscuridad, ¿vale? Y creemos, de hecho, según el lore es lo que deja entender, ¿vale? Es lo que parece ser que esa entidad se trata del guardián corrompido, ¿vale? Es decir, como un guardián oscuro. Leyendo el lore como que es lo que deja entender, por una parte, no queda del todo claro, pero sí. O sea, mucha gente en la comunidad está hablando de este tema, de esta entidad, como si se tratase de un guardián oscuro. Y bueno, hace unos días, como que proveábamos un día, bueno, mencionando un poco el tema este de... Estaría bien que hubiesen guardianes oscuros, una raza humana enemiga, como por ejemplo los señores de la guerra, ¿vale? En el tiempo de la era dorada. Pero básicamente para añadir un poco más de juego a Destiny, ¿vale? A las razas y demás. Y puede que esto sea el comienzo de esa idea, ¿vale? Ya os comenté que según filtraciones iban a haber zonas de patrulla donde nos podíamos encontrar con otros guardianes que fuesen oscuros. Es decir, que estuviesen en el otro bando, por así decirlo, y enfrentarnos a ellos en el mismo área. Así que quién sabe. Espero que eso lo hagan eventualmente. No creo que esto signifique que vaya a ocurrir pronto, ¿vale? Pero sí parece que esa entidad se trata de un guardian oscuro. Me parece muy interesante. Entonces, ya cubriremos al detalle todas estas historias de Lore y aún más que llegan con esta temporada de los elegidos una vez estén disponibles, ¿vale? Pero sí, esos son de los spoilers más heavy que he leído hasta ahora. ¿Qué os han parecido? Decídmelo en los comentarios. Como os digo, estos son algunos de los más heavy, ¿vale? Hay aún más. Estos vídeos los hago aparte, ¿vale? Los spoilers, porque sé que hay gente a la que no le gusta spoilearse. Pero si has llegado a este punto del vídeo, probablemente eres de la gente a la que sí le gusta spoilearse o al menos le interesan este tipo de cosillas. Quizás porque le interesa más el rumbo que va a tomar el juego o por cualquier motivo, ¿no? Entonces, si queréis que hagan más cubriendo el resto de cosillas que se han descubierto por ahí, que no son pocas, pues hácedmelo saber abajo en los comentarios y como no, dadle a like al vídeo, ¿vale? Dicho eso, bendiciones. Esperaos aún a otro vídeo que habrá hoy de esta semana en Bungie, si es que no lo suben muy tarde. Y nada más. Oh, sí. No olvides decirle a tu madre que la quieres, joder. En fin, suscríbete si no lo estás. Importante también porque aparentemente un 30% de vosotros, de los que veis mis vídeos, no estáis suscritos en plan, y hazme el favor de darle al botón de suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!